¿Futuro de los videojuegos será escrito por inteligencia artificial? Espera, espera, imagina este escenario. ¿Qué tal si pudieras usarlos en tu próximo videojuego? Es decir, sé que parece una locura, pero ¿puedes imaginar mundos virtuales donde cada NPC tiene una personalidad única, cada reacción es diferente, cada diálogo es dinámico, cada experiencia es exclusiva a cada jugador? ¿Si quieres eso es posible? Pues no solo es posible, sino que en este video te diré cómo puedes hacerlo tú mismo ya, de manera gratuita, con este demo de Lama 2 y Unity que hice exclusivamente para ti. Pero eso no es todo. Ahora imagínate que pudieras tener un videojuego que aprenda a jugarse por sí mismo, que no tengas que programar, pero que haga que el videojuego sea cada vez más divertido a medida que vayas jugando. ¿De nuevo, es eso siquiera posible? Pues sí. Y también tengo un demo sobre eso para ti. Quédate a ver el video para que veas cómo puedes hacerlo tú mismo, tanto con Unity como con Godot. ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los próximos videos. Bienvenido o bienvenida al futuro de los videojuegos. Los videojuegos han evolucionado drásticamente desde los simples pero adictivos Pong, Pac-Man de los años 70-80. Años de evolución tecnológica nos han traído paisajes hiperrealistas, tramas complejas, personajes multidimensionales y una jugabilidad inigualable en todos los sentidos. Pero, ¿puede haber algo aún más poderoso en el horizonte? La implementación de la inteligencia artificial avanzada nos dice que sí. Pero, ¿qué es esto que está sucediendo en realidad? ¿Cómo funciona la IA de los videojuegos ahora mismo? En las producciones actuales, los comportamientos de los personajes no jugables están dictados por un árbol de decisión predefinido. Cada NPC tiene un conjunto de reglas específicas que determinan su reacción ante cualquier acción del jugador. El problema es que incluso en los mundos más abiertos, más grandes, como GTA, tienen un número delimitado de respuestas para cada usuario. Eso hace que el jugador, a pesar de estar jugando un sandbox, los videojuegos más libres que hay, tengan menos libertad que un prisionero en Corea del Norte. Ahora, imagínate trascender estas reglas predefinidas. Las nuevas AI o algoritmos basados en LLM transforman radicalmente el paradigma. Los NPC ya no estarían sujetos a rigorosos árboles de decisión prefijados, sino que podrían aprender de las interacciones, adaptarse, responder de la manera más autónoma e impredecible, proporcionando al jugador experiencias únicas y muy ricas. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Puedes hacer todo esto sin la necesidad de hacer programas de cientos de miles de líneas de código. ¿Quieres verlo en acción? He preparado estos proyectos para ti, para que puedas ver cómo funcionan estas AI en videojuegos y cómo puedes implementarlas tú mismo en proyectos. Pero antes, estoy creando un videojuego llamado Wosip and Potions Tales from the Witch Show. En este juego hay múltiples historias y todas tienen múltiples finales. Tienen furros, tiene música bonita, arte hermosa. ¿Qué esperas? Añádelo a tu lista de deseados, link en la descripción. Así que, vamos por los demos. El primer demo que te quiero mostrar es este demo en donde uní Unity y Lama 2. Lama 2 es una inteligencia artificial muy parecida a GPT-4 o ChatGPT y puedes hacer básicamente lo que quieras. En este caso, puedes crear NPCs que respondan como la haría un humano, con personalidades únicas que tú puedes definir. Puedes hacer una ciudad entera de NPCs que hablen entre sí y reaccionen de maneras diferentes al jugador. ¿Sabes qué es lo mejor? Es que es 100% gratis y open source. Así que puedes utilizarlo en tus proyectos comerciales sin ningún problema. El proyecto, el proyecto para esta y todas las demos están en la descripción del video. Puedes descargarlas y usarlas como quieras. Te tengo este otro proyecto que utiliza Unity y redes neuronales con algoritmos genéticos. Este proyecto, con este proyecto, puedes crear un videojuego que aprenda a jugarse a sí mismo y que se vuelva más difícil, más retador, más divertido, lo que tú quieras a medida que juegas. Es decir, el videojuego aprende de tus movimientos y se vuelve más inteligente. También puedes descargarlo y utilizarlo como te dé la gana en la descripción del video. Y el tercer demo que te quiero mostrar es Godot, más aprendizaje reforzado. Si Unity no es lo tuyo, con este proyecto puedes crear videojuegos donde los NPCs aprenden a jugar por sí mismos y se vuelven más inteligentes a medida que el juego interactúa consigo mismo. Lo mismo, el proyecto está en la descripción del video y en los tres demos existen instrucciones sobre cómo descargarlo y cómo utilizarlo. Créeme que es extremadamente sencillo. Te acabo de dar herramientas para crear el pinche futuro de los videojuegos y aún no estás suscrito. ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los próximos videos que voy a sacar. Como siempre, la AI está llena de temas éticos, lo sé. Pero fíjate en esto, los videojuegos son cada vez más caros de producir y cada vez más difíciles de hacer. Es algo asumible para grandes empresas, AAA, etc. Pero para los pequeños desarrolladores indies como tú o como yo, es algo que nos está literalmente matando. Obviamente esto no va a reemplazar las buenas historias. A pesar de todo, seguimos buscando el calor humano en estas historias. Estas herramientas no pueden con eso, para nada. Pero sí pueden ayudarnos a crear mundos más vivos, dinámicos, divertidos. Y eso es lo que los videojuegos necesitan. A pesar de todo lo dicho en este video, Gossip and Potions es un videojuego que tiene una historia muy profunda y un mensaje muy importante. Pero no utiliza la AI. Porque sentimos que no la necesitamos. Fue nuestra decisión creativa y no nos arrepentimos para nada de ella. Pero soy un fanático de experimentar con este tipo de tecnologías. Y si tú también quieres hacerlo, pues ya sabes, ahí tienes los demos. Y tienes todas las herramientas para hacerlo desde ya, totalmente gratis. Como siempre, gracias por estar aquí y dedicar tu valiosísimo tiempo a este fascinante y loco tema. ¿Cómo crees que la AI cambiará tu forma de jugar? No te olvides de dejarnos tus opiniones en los comentarios y iniciemos la charla. Hasta la próxima. Chao, chao. Bla, 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 bla.